Queridos amigos, un seminario nuevo y como veo que no ha habido indicaciones sobre temas diferentes del que yo había propuesto, si les parece empezaremos con el mío. De todas formas, esta tarde haré una exposición un poco introductoria, pero quisiera que lográramos dos cosas. Que al final de esta misma lección, aquellos que quieran cambiar o retocar o recortar o ensanchar el tema que propongo del seminario, lo digan ya esta tarde, pues que no podremos perder mucho tiempo. Y en segundo lugar, que deberíamos lograr que a partir de hoy también este seminario sea un seminario. O si se quiere, una especie de ampliación, más bien personal, de cada uno de nosotros sobre prácticamente una de las lecciones que damos en las clases de la autónoma. Para ello, como el año pasado no tuvo éxito la idea de seminario, puesto que en realidad se transformó en una clase paralela a la otra, para lograr o para evitar este pequeño disparate sobre la definición de seminario, intentaré esta tarde empezar ya ahora mismo otro sistema, y es un poco el sistema de ir preguntando o obligando a meditar. Y si les parece el sistema, lo seguiremos, ya más lo ampliaremos, haciendo que cada uno, por lo menos el próximo día, tenga una idea que aportar o un libro nuevo que haber leído y haber meditado. Si no, realmente esto se transforma en una clase más, sobre un tema diferente del que tratamos en el curso normal, creo que no es justo que lo hagamos. Me figuro que muchos de ustedes intentarán que esto sea un seminario, y que sea por tanto la profundización en serio, pero llevada en bloque sobre el tema, en este caso, del nacimiento de Europa. Vamos a ver pues si logramos las dos cosas esta tarde, que será mucho lograr. Primero, que ustedes me digan al final si proponen otro tema o un retoque al tema que propongo del nacimiento de Europa. Y segundo, si el sistema que seguiremos esta misma tarde, de hacer un poco vivo y constante el diálogo, de forma que no sea una exposición fría del profesor, a ver si les da resultado y les gusta. Y empecemos ya prácticamente viendo lo que hemos de ver, ante todo. El tema que se propone es el nacimiento de Europa. Europa, que ahora está muriéndose, desde la Primera Guerra Mundial, Oswald Spengler anunció proféticamente, desde el punto de vista histórico, que Europa había terminado y de hecho ha terminado, esto es claro. Estamos viendo ante nosotros los extertores de Europa, eso es evidente. Lo cual no significa gran cosa, como vamos a ver enseguida. Hay aquí un primer punto de meditación. ¿Y qué significa asistir a la agonía de una civilización? Esto lo ha estudiado magníficamente Arnold Toynbee, que ustedes conocerán por el estudio de la historia traducido al español, y que ha corrido tanto ya. Es un libro que propongo y que, a raíz de él, ya empezamos haciendo una prendida. Alianza Editorial tiene una edición y la otra, no sé si es de la Revista de Occidente, no puedo asegurarlo, pero los que la tengan, yo no he traído tantos libros hoy, que la tengan a mano, pues, si quieren indicarlo después, que lo indiquen, y, sobre todo, los que quieran dedicarse a ver qué pasa cuando muere una civilización, una cultura, qué pasa, y qué criterio debemos tener sobre el tránsito, el paso de las civilizaciones. En el siglo V sucedió un final de civilización. Final que, lanzo otro libro que no escribo, que Gibbon, ustedes lo conocen, el gran historiador americano, inglés-americano, distribuió magníficamente en una infinidad de volúmenes, que se dicen, declino, caída, declinación, declino, otoño y caída del Imperio Romano. Y dice, repitiendo algo que ahora mismo vamos a decidir a discutir, que el Imperio Romano, en el siglo V, ustedes saben que se señala una fecha, 476, que es el momento en que deja de gobernar un emperador romano, Rómulo Augustulo, y empieza a venir un emperador, o un señor de Occidente, que no era procedente de Roma, o doano. En este momento, pues, para señalar una fecha totalmente imprecisa, digamos, el siglo V, sucede que una cultura, que es la romana, termina y empieza una cultura que no empieza, como digo que ahora vamos a discutir el tema, que será la Edad Media y Europa. Sobre esta fecha, pues, he señalado la posibilidad de leer un poco a Toynbee, aquí y allá, y sobre todo en los temas de la cultura greco-romana, y señalo otra posibilidad, y es de invertir la flecha y poner 1980 como un paralelo a 476. Puesto que si aquí muere una cultura, aquí muere otra, indiscutiblemente también una fecha aproximada. ¿Qué sucede cuando muere una cultura? No sucede nunca un corte histórico. Por tanto, esta fecha no es más que indicativa, puesto que las culturas mueren como las generaciones y nacen como las generaciones. Podríamos poner, por tanto, algo así como... y al revés. Esto es la cultura X, pongamos, por tanto, la A, que aquí será la romana, por ejemplo, y la B, que es la que viene para acá. Las culturas se sobreponen. En un momento dado, en una zona determinada, como puede ser la poesía, la escritura, la historiografía, en ciertos momentos, ya está presente aquí el futuro. El pasado ya ha terminado. Roma, en este momento, aquí ha terminado y el futuro ya está aquí. Sin embargo, en otros aspectos, como puede ser el político, todavía perdura en este momento lo de Roma y el futuro no ha llegado todavía. Y al revés, mucho más allá, quizás 50 años más acá, todavía perduran cosas de Roma y estas están, les faltan 50 años por venir y así sucesivamente. Por tanto, ¿en qué momento empieza una cultura determinada? Tendríamos una diagonal que, por tanto, bascula y no se puede decir exactamente ni cuándo termina ni cuándo empieza. Alrededor del 476 ya tenemos cosas del futuro y cosas del presente o del pasado muertas y futuro presente ya. Pero, sin embargo, muchísimas otras cosas del pasado perduran y aún en el 600 perdurarán y las futuras que las van a sustituir no han llegado todavía. Digámoslo de otra manera y meditemos ya. El final, el estertor, la agonía de una cultura hay que recibirlo como un fenómeno de muerte o como un fenómeno de vida. Empezamos el seminario. Como verán ustedes tenemos autores contemporáneos de este fenómeno de la caída del Imperio Romano y verán ustedes cómo piensan que esto es importantísimo y no se ha hecho todavía más que en ciertos casos. A ver, ¿qué pensaban los contemporáneos de Roma cuando, por ejemplo, el año 410, ustedes, una fecha que podría haberse puesto ya por aquí, 410, a la arícola a solo? Pues mira, lo primitivo invade lo civilizado. Los bárbaros llegan a Roma. Ustedes saben de entrada que todos los hijos de los bárbaros que llegaron, todos nosotros lo somos. Pero los que se tienen por hijos auténticos de los bárbaros son pues todos los pueblos que hoy se llaman franceses, sajones, alemanes, ¿no? Estos pueblos no hablan nunca de la llegada de los bárbaros. Eso se llama una Völkerwanderung, un desplazamiento de pueblos, lo cual es inofensivo. Se desplazan los pueblos y claro, si se desplazan pues viene uno y camina por encima del otro evidentemente. Este es el desplazamiento. Pero no son bárbaros. Por otra parte, la palabra bárbarí que usaban los romanos y los griegos hoy bárbaroi, por ejemplo, no significa lo bárbaro que decimos nosotros hoy. Bárbarí son los no romani. Es como si los españoles nos dedicáramos a llamar pues forasteros a todos los que no son españoles sencillamente y forastero es el americano y el inglés y el francés y el italiano y el griego son forasteros. Pues significa forasteros sencillamente en muchos momentos como vamos a ver no tiene sentido ni siquiera de desprecio la palabra bárbaros. Significa sencillamente no nuestro. Así que quizá es mejor que en vez de hablar de invasiones bárbaras que suelen ser con mucho desastre como el caso de Atila que donde pasaba él no nacía hierba y cosas de estas en vez de hablar de invasiones bárbaras hablemos de desplazamientos de pueblos y así no ofendemos a nadie. Y volvamos otra vez a la pregunta pues un pueblo que se desplaza y que al desplazarse desplaza a otro le empuja a otro o lo arrasa. También habrá que considerar lo que pasó a ver si los que vinieron empujaron y sacaron fuera a los que estaban o se sobrepusieron lentamente y dulcemente a los que quedaban o los que estaban antes que ellos. Cuando se desplaza un pueblo y se muere una cultura estamos asistiendo a una muerte y esta muerte hay que llorarla o no hay que llorarla. No la comparemos a la vida humana. La vida humana en historia no es tipo en todo caso es antitipo no no se trata de decir pues cuando Roma se muere es como se muere como cuando se muere mi padre. Algo de esto veremos en San Agustín esto es siempre triste. Dilo de otra manera. Por ejemplo cuando en otoño el chopo tira la hoja el chopo se muere ¿no? Estos árboles de hoja caducan cuando se les cae la hoja es un fenómeno de muerte o de vida. Esto ya se meditar un poco más ¿verdad? Las comparaciones posiblemente no lo sé posiblemente el que se le caiga la hoja a un árbol de hoja caduca. Es una condición de vida que no sobreviviría si no se le cayera la hoja. Quizás es por aquí por donde debemos meditar la caída de una cultura. Lo dejamos así ya está la pregunta volveremos por ella. Toynbee dice además que Toynbee es el citado recuerden que a Toynbee lo han oído ustedes mil veces por la BBC seguramente seguramente y si no han leído la infinidad de cosas de él hace poco que murió y se escribió mucho sobre él. Vamos a ver Toynbee dice y cuando sucede esto una cultura que se sobrepone a otra matándola a veces o desapareciendo ya veremos si además desaparece la cultura aquí hay que poner un interrogante esto es bien claro preguntando por ejemplo si llega un momento en que la cultura este es el bloque del paquete de la cultura greco-romana la romana que como digo está sobrepuesta pero en un momento dado ha terminado vamos ha terminado según señala la flecha hay un momento dado el más lejano que es este donde ya todo lo que tenemos el paquete es todo del futuro del medio evo en cambio el romano ya ha terminado aquí bien entonces cuando todo un bloque de cultura prácticamente muere la pregunta subsiste es un caso de muerte o no hay que hacer otra pregunta dice Toynbee ¿qué errores cometió la cultura anterior para morir? ¿y qué méritos tiene la cultura siguiente para sobreponerse? dejemos la pregunta en el aire de morirse ¿se muere aquí algo o no se muere? el chopo cuando tira la hoja ¿se muere o no se muere? y segundo tanto si se muere como si no por lo menos porque una cultura es barrida o por lo menos aplastada inundada inundada por otra son errores de la anterior son méritos de la siguiente y en bloque tanto si esta pregunta se responde afirmativa como negativamente y esta igual en bloque ¿se puede hablar de muerte de una cultura sin más? basta ya de complicar la cosa vamos entonces a aclarar algunas de las preguntas antes de continuar ¿qué pensamos? ¿es una lástima que mueran culturas o hay que bendecir la hora en que mueren culturas cualesquiera culturas ¿nos parece que es una condición de vida el que mueran culturas o es un una desgracia que mueran las culturas como ustedes saben Toynbee estudia desde que hay cultura en el mundo 21 culturas o sea que tenemos experiencia para hablar del tema este es un caso uno y reciente pero además de este quedan 20 casos más de culturas que florecieron en un momento dado y al final se han diluido digamos se han muerto en un momento dado en una cultura en un empuje cultural o momentáneo o definitivo de la historia ¿qué pensamos? ¿quiere alguno meditarlo y el próximo viernes darnos la respuesta? tampoco estaría mal así haremos seminario y sobre todo es posible que haya alumnos que ya hayan meditado largamente sobre estos temas y entonces es claro que sería espléndido que durante 10 minutos o 5 minutos el próximo viernes les pusieran su punto de vista es indudable cuando una cultura muere es que ya no tiene nada más que dar ¿no? tiene otra que revitaliza con otras ideas con otras formas de vida o sea usted opina que la cultura muere cuando debe morir o sea ya no tiene los propones para resistir cuando ya no obesito o lo que ve usted como enseguida hay que relacionar con las preguntas de Toynbee la cultura muere cuando debe morir cuando está agotada entonces hay que partir de la base de que cuando una cultura se mueve se muere esta pregunta de aquí se responde hay fallo en la cultura que muere o no si hay fallo la vejez la vejez o la esterilidad la inoperancia las preguntas y respuestas están imbricadas en este caso según si seguimos la opinión que usted propone que es que una cultura muere cuando ya es estéril cuando ha agotado sus posibilidades entonces tenemos que decir entonces las culturas mueren entre tantos motivos por uno elemental y es que se agotan como cualquier ser luego hay un pecado original en el caer de las culturas sin embargo si puede decir verdaderamente que una cultura muere es decir hablar que nosotros hoy en 1980 no tenemos nada de la cultura romana pues sería vamos por que falso entonces habrá que decir que quizá las culturas no mueren hay un maridaje es una metamorfosis de culturas ven como va bien pensar juntos y como se aclaran cosas quizá es muy superficial hablar de muerte de culturas quizá quizá de la romana desde el esta tarde al final haremos la síntesis de lo que opinan hoy los historiadores sobre lo que es todo esto no en cuanto a las causas esto es nuestro sino luego una síntesis admitida comúnmente sobre lo que pasó en este momento que es lo que muere lo que no muere esto lo veremos en síntesis si alguno de los que están aquí han leído contemporáneos del siglo V como por ejemplo Salviano de Marsella o como por ejemplo un español Pablo Rossi saben una cosa interesante la cultura romana muere y muere bajo los pies de los invasores como los pueblos orientales que invaden Occidente saben ustedes lo que pensaban los contemporáneos una tesis si la saben el imperio romano murió por culpa del cristianismo entonces esta pregunta tiene otra respuesta además de la que le hemos dado es que el imperio romano el paquete que camina el imperio romano en un mal momento por falta de vista por vejez del imperio aceptó en su interior el gusano que se lo iba a comer un fallo del imperio romano si el imperio hubiese sido listo hubiese sido un cuerpo blindado por ejemplo o listo en sus dirigentes jamás hubiese aceptado en su interior la predicación y práctica de una doctrina que se lo iba a comer jamás un error por tanto o una vejez o sea era un viejo caduco el imperio no se dio cuenta de este pequeño monstruo que se le metía en su propia carne y que al final lo mataría desde dentro por tanto el imperio romano cayó no por culpa del imperio romano en sí noten bien esto porque las estructuras eran buenas las políticas del imperio romano eran buenas sino por un error del imperio romano de haber admitido en sí mismo una fuerza que le destruiré y aquí otra idea que otra vez hace pensar y otra vez pone otras preguntas claro por ejemplo lo que ustedes apuntaban ahora muy bien el cristianismo mató el imperio romano pero si el imperio romano no murió en el siglo V y perduró hasta hoy quizás se deba mucho al cristianismo por ejemplo que durara en la edad media se debe al cristianismo esto el mundo lo sabe incluso materialmente los escritorios medievales desde el nono para adelante eran casi todos monásticos salvaron los tesoros del imperio romano del imperio de Roma incluso los literarios y desde luego ideas políticas que florecerán en el sacro romano imperio después los salvaron copiándolos luego los cristianos que mataron el imperio romano si aceptamos la postura fueron los que salvaron el imperio romano en otra cultura digamos ya no romana que también es atreverse mucho puesto que habremos de perfilar la idea a ver si es o no romana la cultura medieval o si es oro romana Europa que es la hija del medio evo y de esta revolución que estamos así que otra idea que se puede pensar es además de lo de Toyby ver que pensaban los contemporáneos esto lo veremos nosotros en la próxima lección en gran parte pero también estaría muy bien por ejemplo que se leyera algo o que alguien meditara estas ideas y las expusiera después otra los que lean a Pablo Orocio verán en serio lo que piensa pero hay otro pensador que justamente escribió uno de los mejores libros de historiografía que existen en el mundo a raíz del asedio y de la ocupación de Roma por Alarico este es San Agustín la ciudad de Dios de San Agustín se concibió justamente frente a la devastación de Roma y ahí se pregunta ahí lo verán enseguida los seres ¿qué está pasando? porque San Agustín que es un gran pensador y demás como cristiano no se dejó llevar por ideas falsas del cristianismo hablaremos luego en la edad media y a una cosa muy clara en primer lugar dijo San Agustín es que el imperio fíjense cómo se puede dar las vueltas a las cosas acabamos de decir que el imperio romano muere asesinado por el cristianismo y San Agustín dice no puede ser que los pueblos jóvenes que vienen los bárbaros acaben con el imperio romano puesto que el imperio romano fue la cuna del cristianismo y ese imperio que le ha dado la vida al cristianismo no puede de ninguna forma ahora caer siendo él el sostén la madre en cierta forma del cristianismo puesto que Cristo nació romano San Agustín sostenía como muchos de su tiempo que el imperio romano era el imperio definitivo Roma no podía morir jamás y a lo mejor tenía razón quien ha dicho que haya muerto otro problema no podía morir jamás y por tanto era aparente lo que estaba pasando encima de las carnes de Roma aunque se las comieran vivas los bárbaros al final cambió no es esta la tesis de la ciudad de Dios eso lo veremos el próximo día o el otro porque vale bien la pena fíjense que problemática estamos manejando y si alguno se atreve a traspasarla a esta otra fecha verán ustedes que problemática se manejan ahora si Europa se muere se muere Europa y si Europa está condenada a muerte ya no tiene solución porque se la comen por todas partes no sería lo mejor que se dejara comer para que la digestión que hicieran los que se la coman sea europea es que a veces lo que parece ideal no es lo ideal es lo que decíamos del chopo que hermoso sería el chopo en invierno con sus hojas pero a lo mejor moriría y la muerte aparente le salva justamente hace que la nieve no le desgaje las ramas este no es el tema de hoy estamos en paralelo y lo que nos interesa es esto en todo caso esto nos debe ayudar a iluminarlo de aquí por tanto yo diría que cuando demos respuestas las que se puedan dar o por lo menos las que sean generales entre los historiadores si podríamos llegar en todo caso a opinar sobre la Europa de hoy pero ya doy una respuesta si hablo es que desde dentro nunca veremos toda la realidad y seguramente se nos escapará siempre la mejor parte de la realidad por esto los contemporáneos que asistieron a la caída del imperio romano se desorientaron casi todos por lo menos no es aceptable hoy casi ninguno por lo menos la gran mayoría de sus pensamientos o de sus respuestas a las preguntas porque no tienen perspectiva no será tal vez que dentro de toda cultura empiezan a crearse unas subculturas que en un momento determinado son una de ellas la que sale adelante pero son muchas subculturas son muchos gusanos dentro de la misma manzana entonces en el momento exacto en el tiempo exacto y el problema exacto sale adelante una de las subculturas que en realidad es hija de la cultura anterior o sea que lo mismo de las generaciones un hijo será distinto del padre pero en el fondo ya hace los principios del padre los del abuelo y los de varias generaciones y hay varios hijos y cada uno de ellos va a sacar una subcultura del padre ninguno va a ser exactamente al padre pero son hijos del padre luego lo más que hace el padre en los hijos es transformarse no destruirse los padres se perpetúan luego yo pienso que gusanos tanto en Roma como en el 80 habría muchos pero uno encontró el camino de la manzana los otros no bueno fíjense que cantidad de cosas ya saben la respuesta no no la la que la definitiva no sé si la daremos la respuesta a lo que estás diciendo es la siguiente Toynbee dice que esto que dices no es verdad no porque cuando desde luego las posibilidades que ahora diré que es la otra si existen pero el hecho de que una o dos triunfen está ya muy determinado por algo que llevan dentro las futuras posibilidades en cambio desde el campo de vista de la digamos de la física y la química muy lejos de la historia está un libro muy curioso de Jacques Monod El azar y la necesidad en que está proponiendo incluso esto las realidades se arrojan al voleo como la semilla y por azar sobresale una y la naturaleza justamente es tan generosa en arrojar semilla porque sabe que la mayoría se la comerán los pajaritos una vendrá que por una ráfaga de viento caerá en su agujerito y esta vendrá y triunfará pero para lograr que una triunfe no se pueden dar reglas absolutamente sino que es un puro azar calculado sobre bueno incalculado sobre una infinitud de posibilidades me parece que es lo que estabas proponiendo para la historia bueno esto como es viene del campo adversario los historiadores si ya han empezado a hacerle eco pero no acaban de atreverse a proponerlo evidentemente puede ser la posibilidad pero sin embargo como Toynbee pensó tanto prefiero lo prefiero exponer que garantías de supervivencia lleva cada una de las digamos de los gusanos está mal dicho porque ya estamos despreciando cada una de las posibilidades que puedan presentarse y desde luego si se puede predecir que posibilidades no triunfarán ya ni prosperarán porque ya vienen que gusanos ya vienen heridos de otro gusano que los mata por dentro eso si que parece claro o sea que aunque tenemos al goleo mil posibilidades o millones de posibilidades para que una triunfe de las de las que no van a triunfar ya podemos pronosticar de antemano de muchas de ellas que no pueden triunfar ya por tesis porque no tienen la vitalidad o los genes necesarios para sobrevivir a los ataques de la semana hemos complicado las cosas y mucho bueno pero eso es lo que se debe hacer en un seminario por lo menos hacer ver que es tremendamente difícil un tema de esta categoría tremendamente difícil y por otro lado ver que es lo que intento hacer ahora mismo hacer ver que lo que vamos diciendo se ha dicho ya en primer lugar no vamos muy equivocados si dijéramos cosas nuevas seguramente iríamos equivocados justamente porque repetimos sin saberlo lo que ya se ha dicho es que tenemos garantías de que vamos más o menos bien bueno me parece que todavía lo dejamos así vamos a dar otra parte si tuviéramos que dar un nombre a este bloque cojamos este bloque así sin más y aislémoslo cojémoslo de la corriente histórica que camina en este sentido de cero a no sabemos cuánto aislamos este bloque cosa que los contemporáneos no pudieron hacer porque claro si yo digo aíslo este bloque y es 1980 yo me vengo con el bloque por lo tanto lo veo igual si lo aíslo que si no lo aíslo porque soy yo el que debo aislarme por lo tanto los contemporáneos no pudieron aislarse ni nosotros del nuestro nosotros si podemos aislar este aislémoslo y visto a posteriori que es como se puede juzgar la historia que pobres somos visto desde 1980 este bloque diríamos que es un bloque cerrado o sea por tanto aquí o donde sea en diagonal o en vertical esto es igual en este momento que aquí en el siglo VI por ejemplo este bloque ya de una vez ha terminado aquí en el VI ya no queda nada de Roma aislado el bloque podríamos decir que se trata de una realidad histórica pasada que ni continúa ni se repetirá nos atreveríamos a decirlo este bloque sacado de aquí y visto desde aquí 1980 es una cosa que pasó Roma con todo lo que era y su cultura pasó no subsiste supongo que esto no lo diremos porque si subsiste pero si quizá esta otra pregunta y no se repetirá en otras palabras la respuesta que estamos buscando puede ser que como propuso Spengler esto es una tesis esto es una antítesis que va por abajo o sea la contraforma y esto es la síntesis la trilogía de Hegel puesta de moda por Spengler a quien siempre cito pero ustedes Oswald Spengler la caída de Occidente la caída en alemán quizá se dice mejor porque es Untergang y Untergang es la ida de bajo Occidente ya se hunde el hundimiento de Occidente si todo en historia es de alguna forma cíclico tendríamos una tesis una antítesis ya explicaré luego luego una síntesis síntesis que a su vez es origen de una tesis antítesis y síntesis este bloque aislado forma parte de una tesis de forma que luego el tiempo que vendrá la negará tiempos bárbaros pero que luego esta volverá a aparecer en una síntesis que a su vez será origen de otra trilogía o trinidad histórica en este caso estamos en un tiempo de alguna forma periódico o cíclico como decían los griegos esto veremos mañana en la clase si es cíclico entonces es claro que aquí no ha muerto nada aquí lo que pasa es que se ha enterrado Roma y volverá a aparecer es como la hoja aquí sí que la figura es clara bueno pues este bloque lo sacamos fuera y lo sacamos fuera y lo aislamos y decimos ah pero oye un momento esto nos reaparece con carlomagno y perdura hasta napoleón y se llama el sacro romano imperio o no o el sacro romano imperio es una palabra que inventaron para consolarse de la muerte del gran imperio romano una pregunta pues es algo cíclico el moverse de la historia de forma que las cosas desaparecen pero vuelven a aparecer sobre la ola y vuelven a meterse y vuelven a aparecer cada vez de una forma un poco nueva porque la síntesis creadora de una realidad trae en su seno en este caso el imperio romano que será origen de otra cosa o hemos de decir que no que la historia es una línea y que el tiempo pasado nunca es presente ni futuro no vuelve a repetirse por tanto caído el imperio romano ya el imperio romano nunca se repetirá aparentemente podrá parecer que sí que se dan circunstancias parecidas pero parecerá solamente no será verdad las cosas en historia no son cíclicas no se repiten una pregunta por favor el imperio romano parece ser que se mantiene porque se respetan las distintas filosofías religiosas de los pueblos que conquista y que es una de las por las cuales el imperio se mantiene sin embargo los imperios posteriores por ejemplo se mantienen por todo lo contrario por una religión única o sea el imperio permanece pero le mantienen sistemas de ideologías distintos por ejemplo hay imperios cuando el pide los reyes católicos intentan hacer aquí digamos el imperio y sin embargo con una religión única uniendo y sin embargo Roma permanece porque respeta la doctrina o religión de los pueblos conquistados entonces pero el imperio permanece en los dos sitios están los dos sitios el imperium sí ahora el imperium romano es que quizá alguno preguntará bueno y qué es el imperio romano porque tampoco es nada claro qué es el imperio romano es toda una estructura política literaria desde luego artística una visión del mundo que no es romana precisamente que se riega la cosmovisión romana es riega qué es Roma y además lo que dices de 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 que Roma sobrevivió porque tuvo un como se diría esto un larar como se llamaba entonces ¿no? un armario de todos los dioses de las tierras que conquistaba que es verdad sobre todo en el siglo II y III de la era cristiana respetaba todos los dioses y los admitía a todos esto la salvó entonces estamos con Jibben pero justamente cometió el error de admitir como admitía a todo admitió una que no admitía más que sí misma es el cristianismo esto la hundió claro y esto era inevitable porque si lo admite todo admitirá también aquella que no admite más que ella misma es la verdadera Roma debía haber dicho yo lo admito todo o sea yo no excluyo nada más que la exclusividad como cristiano es exclusivista la excluyo así se hubiese salvado dice Jibben pero como Roma fue tonta dijo yo no excluyo nada no excluyo nada ni siquiera el veneno que la mataba por tonta luego cuidado con la idea que estamos diciendo ahora puesto que si Roma fue grande porque admitía toda clase de religión justamente esto fue su muerte porque admitió una religión que no admitía ninguna otra más que sí misma y posteriormente nos encontraríamos con que esta religión que había matado Roma fue fraguadora de imperios esto es indiscutible pero el problema es si son romanos o no porque imperios los hay en todas las indias y son romanos son cristianos digamoslo así son de la religión que mató Roma insisto que lo dice Jibben esto es el problema de la libertad la libertad siempre se mata a sí mismo por aceptar los que no aceptan la libertad entonces la historia no tiene libertad no debe tener libertad esto en griego se dice es cíclica está predeterminada entonces vamos a ver es obligado que las culturas algún día mueran entonces si es obligado no tenemos para que culpar a nadie si de todas formas va a morir no es vale que muera a manos del cristianismo hay otro punto no tiene que ver la transformación llamamos fuerte de una cultura con la ley de la feta y la de man es decir que por ejemplo hablamos de pintura por ejemplo yo no diría que una determinada cultura pictórica o un determinado estilo pictórico tenga vitalidad sin embargo como a lo mejor se ve que la nueva gente o la nueva cultura que está viviendo no la acepta pues hay que variar las formas y hacerlas que sean aceptadas por la nueva es decir hay un nuevo tipo de demanda pues hay que crear una nueva oferta y esto es lo que realmente hace transformaciones de culturas porque el mismo hecho de que el cristianismo hubiera transformado el imperio romano podíamos decir que si había muerto el previo imperio el imperio ateo digamos el imperio no cristiano para luego quien era durante muchos años 500 años 600 años un imperio que era cristiano también fue por en este caso fue quizá un poco impuesto pero también fue de nuevo por la ley de oferta y demanda había más gente que quería tener un espíritu de acercamiento a un dios único que es lo que realmente predicaba cristianismo y tal o sea no sé es una nueva sutileza que a lo mejor bueno como yo he sugerido lo de la lectura de Toynbee aquí tenemos un caso y es que bueno Toynbee no habla de oferta y demanda pero si habla de un de un péndulo histórico que es el determinante de todo esto que estamos explicando y es el desafío y la respuesta ¿se acuerdan? es famoso desafío y respuesta todas las culturas en marcha reciben constantes desafíos que pueden ser de dos tipos el desafío que las aplasta porque es demasiado fuerte por ejemplo si una cultura como una persona recibe un mazazo en la cabeza y se la aplasta en la cabeza se ha hundido pero si recibe un mazazo en la cabeza de forma que el mazazo le avisa y dice yo tengo que hacer gimnasia para defenderme de estos golpes entonces el mazazo le promueve la respuesta es acorde con el desafío y por tanto uno hace gimnasia y se promueve y se promociona y se hace fuerte contra los posibles desafíos todo momento histórico de una cultura recibe desafíos si el desafío es demasiado fuerte la mata hay culturas que han muerto a manos de cualquier ataque ahora diremos algunos y han desaparecido este no es el caso esta muere para decirlo así evoluciona de una forma muy lenta muy dulce digamoslo así entonces no es el caso de que el desafío mata pero si de que Roma tuvo unos desafíos a los cuales respondió por ejemplo poniendo al día su pintura digámoslo así o su cultura o su política eso si que es un caso conocidísimo Roma ponía al día su política y el caso de las persecuciones de los cristianos es una apuesta al día de la política pensen en Decio por ejemplo el inmenso general Decio un gran general persiguió a los cristianos justamente porque quería saber con quien contaba frente a los partos que presionaban por el oriente y quiero saber que gente tenía entre las manos tanto obligó a todo el mundo a sacrificar los que no sacrificaban a los dioses los mandaba a matar evidentemente porque no eran quintas columnas infiltradas en nuestras puertas entonces tenemos un desafío por ejemplo los bárbaros presionando por oriente desde el siglo III antes de Cristo y los romanos respondiendo al desafío pero puesto claro que el desafío puede ser tan aplastante que aplasta la cultura y la mata o puede ser estimulante de la cultura puede suceder muy bien fíjense que complicado llega a ser esto que las respuestas que da una cultura estimulada por un desafío sean respuestas que no son de sí mismas puesto que toda cultura puede dar respuestas que al darlas le parecen suyas y sin embargo son precursoras de los enemigos que la van a matar por ejemplo el caso de la religión toda dice Toynbee en las 21 culturas o 22 según se sumen en las 21 culturas que ha habido históricas en la humanidad sucede una cosa curiosísima cada vez que una cultura atacada por lo tanto desafiada con un golpe quiere responder con la religión ha fracasado siempre así pues cualquier cultura que recurre a una religión para defenderse a sí misma en realidad se condena a muerte no es una respuesta a un desafío esta por ejemplo el de la religión esto lo hemos de ver bastante más largo y seguramente en toda una explicación porque muy curioso el tema religioso en las culturas no hay cultura sin religión jamás la ha habido puede haberla parece pero no la ha habido jamás en un grado mayor o menor siempre ha habido influencia religiosa y todavía más puede suceder que en un momento dado de ataque a una cultura la cultura responda no solamente haciendo política de la religión que esto siempre es mortal sino además siendo profeta pero claro recurriendo por tanto a cosas que no son suyas pero que le vienen ofrecidas de fuera y las quiere aceptar y como no las puede asimilar al final son un explosivo dentro de sus entrañas que la hacen estalla por ejemplo en casos más concretos de pintura o de poesía aquellos poetas que para mantener una poesía una forma poética determinada recurren a sistemas externos puede ser que no se mueran los poetas gracias al sistema nuevo que han implantado pero sin embargo el sistema que los engendró muere a sus propias manos porque han invocado profetas y sistemas de cuerpo por allí creo que andaba Andrés cuando la apuntaba por tanto si puede suceder que una cultura apretada se dedique a importar de otras culturas contemporáneas o no contemporáneas de casos históricos pasados por ejemplo soluciones que al final que la ayudarán a mantenerse en un momento dado que hemos triunfado pero sin embargo se ha revivido el veneno es su muerte parecerá que ha triunfado hemos complicado suficientemente ya las cosas o hemos decidido se pueden complicar hasta el infinito porque estos son juegos de posibilidades en realidad además si se dedican un día a leer a todo invictos ni los mismos desafíos por tanto cada una de las culturas ha muerto diferentemente de las otras lo cual quiere decir que se puede morir de muchas maneras ya lo sabían pero claro se puede morir de muchas maneras y mientras tú intentas decir pues a mí no me van a matar como mataron a los romanos pues te matan por el talón de Aquiles cosa que no esperabas se puede ir todavía por otro lado y es se podría crear teóricamente una cultura inmortal piénsenlo y nos entretenemos un poco sobre ello y si se pudiera crear una cultura inmortal sería deseable que se creara ¿se podría llamar cultura inmortal a esa cultura que muere viviendo y vive y vive muriendo? bueno pues en la ciudad de Dios que es San Agustín encontraría la respuesta que está justamente claro si al morir Roma lo que muere no tiene importancia y lo que tiene importancia no muere hay que buscar los vectores de la historia por debajo de esto que se muere es más profundo lo que mueve la historia los raíles sobre los cuales corre la historia y el devenir histórico no pueden buscarse a un nivel superficial entonces Roma se muere ay que pena que pena sentimentalmente si tú eres romano y quieres Roma pero un poco más profundamente quizá no es ninguna pena quizá es lo que le toque a Roma en otras palabras si las culturas fueran proféticas al nacer la cultura ella misma se desarrollaría caminando hacia su propia extinción nadie ha dicho que si a una persona humana le ofrecieran tres mil años de vida no llegara un momento en que invocara la muerte como el viejo de Esopo ya ya hoy en día se invoca el derecho a morir como se hacen tantas cosas con los moribundos se les alarga tanto la agonía ya se invoca el derecho a morir entonces estamos pensando que si esta invocación del derecho a morir nace de la entraña de la humanidad posiblemente las criaturas humanas las obras humanas como estas también en su entraña llevan un secreto deseo de morir porque morir eso es de Mars es la condición de la supervivencia de la especie si no se muriera nadie no progresaría la humanidad la jaula estaría llena y no habría forma ni de moverse en la jaula el que se mueran hace que puedan venir los de atrás y que renueven la especie con ideas nuevas con culturas nuevas con situaciones nuevas pero es que yo creo que hemos llegado a otra cosa si estamos hablando de que la cultura es creación del hombre y el hombre es finito la cultura es finita y nada más duela por tanto no podríamos crear una cultura nada más o sea imposible si el que la crea es finito me extraña que se pueda llegar a hacer una creación mayor que el creador si te basas en cosas que son infinitas entonces puede ser yo creo que lo de infinito mientras esté metido en la mente del hombre es mucho decir que es infinito será infinito mientras no lo cree la mente del hombre que es infinita si te basas en cosas que no mueren por tanto se puede constatar que no mueren no pero que se agotan o sea que no mueren se agotan la cultura puede pero bueno ¿qué es la cultura? si la cultura son usos costumbres formas conocimientos que el hombre adquiere si es eso así es otra cosa ya no lo sé entonces yo pienso que como el creador es humano y el humano es infinito lógicamente la cultura digo perdón es finita es finita como el que la crea llegando al finito es finito si quieres pero sin finito al finito vamos si no se lo lleva él la deja aquí claro es finito ser pero la compra claro pero son herencias la cultura es el mismo y entonces el hombre se va pasando la vacía en la vacía es la evolución sí la transforma en la vacía esta teoría de la cultura de las transformaciones es un poco patatísima es decir si ha habido 21 quiere decir que en un momento determinado ha habido un cambio bastante brusco como por ejemplo se supone que lo hubo en el año 436 o alrededor de la fecha mientras que quizás se podría pensar en una cultura de una transformación que fuera de variaciones infinitesimales de forma que fuera constantemente variando una evolución que es lo que es verdaderamente viva y entonces quizás se podría pensar en una cultura que fuera prácticamente eterna dentro de la eternidad de la humanidad otra vez en lo mismo si le buscamos los raíles profundos a todas las culturas nos encontraríamos que ninguna cultura ha muerto y que todas navegan dentro de la actual por decir un ejemplo o sea que en realidad se esconden en las bodegas del barco y viajan con el barco continuamos siendo enanos sobre hombros de gigantes eso desde luego en el momento se nota una transformación más grande que en otros pero siempre hay transformación constantemente constantemente vayamos entonces los momentos históricos por ejemplo en el final de una síntesis se corre mucho ¿por qué no hacemos perdón ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué tres o cuatro no se comprometen para el viernes que viene a darnos la definición de cultura? es muy fácil busquenla y verán y en la definición encontrarán si es bueno yo no sé a dónde acudirán si van ustedes a Weber por ejemplo o a Toynbee la definición de cultura les dará la mitad de las soluciones que esperamos la definición no vayan a un diccionario a menos que sea muy la Rus sí la Rus sí puede venir a otros no se me ocurre no sé Salvat no me acuerdo ni sé siquiera qué definición dará cuidado no sea una definición para niños en donde no nos valdría que sea una definición que defina el contenido por tanto que diga lo que es una cultura y lo que contiene una cultura para poder llamarse cultura hay un poco de problema porque se encontrarán si son por ejemplo enciclopedias de tipo ingles o americano que autores confunden civilización con cultura recuerden que en las lenguas sajonas no distinguían hace muy poco entre civilización cultura en alemán es civilización y cultura todavía hoy muchas veces no distinguen y por otra parte los hay de ellos mismos empedernidos en decir que la cultura y la civilización no tienen nada que ver hasta se ha llegado a decir que el gran enemigo de la cultura es la civilización pero claro ahora estoy ya acercándome muchas respuestas ustedes ya verán ya por aquí intuyen seguramente ah ya veo ya veo claro claro la última pregunta que yo debía hacer que también que también les obligará a pensar es no solamente si extraemos esto y lo vemos así a ver qué si ha muerto o no ha muerto sino yo pregunto todavía y esto que vino y se sobrepuso era cultura era cultura o no lo era porque estamos llorando sobre la ruina del imperio romano que a lo mejor lo que vino sobre los romanos era mucho mejor que lo romano salviano de marsella este lo llaman el jeremías del siglo quinto dice yo tengo el texto en latín pero no lo voy a leer en latín evidentemente dice y de qué nos lamentamos de que lleguen estos pueblos extranjeros bárbaros si nosotros con nuestra moral los provocamos si ellos se portan mucho mejor que nosotros si ellos no son capaces de cometer los vicios los pecados que cometemos nosotros si ellos no teniendo Dios tienen más Dios que lo tenemos nosotros es un contemporáneo del siglo quinto entonces aquí un contemporáneo está diciendo que benditos los bárbaros porque nos traen muchas cosas que no tenemos es evidente que los contemporáneos no se enteraron de que esto fuera un final hasta que San Agustín ya intuyó algo vieron un cambio como nosotros y un cambio que nos dolía unas instituciones aquí esto está en la definición ya que se hundían y que eran los que mantenían la tranquilidad y la paz y que por tanto no comprendían aquella gente que con estas estructuras tiradas por abajo por el suelo se pudiera convivir en paz y en alegría es más o menos lo que está pasando hoy en día como ustedes ven pero al final las cosas dulcemente vinieron y mil años de paz de paz es un decir pero en fin de convivencia prácticamente pacífica y bien llevada en la edad media fueron imposibles si los que vinieron se sobrepusieron triunfaron no debían ser tan bárbaros cuando pudieron hacerse con el poder del imperio romano porque no no decimos que lo que pasó fue sencillamente un cambio de culturas porque no es que cuando el imperio romano murió vino la incultura en cierta forma si están pensando ustedes en la edad media piénsenlo y lo diremos el otro día pero no vino un caos en el mundo vino una época nueva nació Europa poco a poco en aquel momento justamente Europa que queremos tanto nació en este momento entonces los que vinieron venían con alguna cultura y San Agustín eso si lo vio al final de su libro como saben lo escribió largamente se trataba sencillamente de que sobre una cultura estable ciudadana venía una cultura nómada inestable de agro de campo en otras palabras dice San Agustín es Abel que triunfa sobre Caín Caín era un hombre estable un neolítico que vivía en paz en sus cosas y Abel era el eterno caminante el nómada que con sus ganados iba buscando los pastos verdes Caín mató a Abel como sabemos esto quiere decir que el hombre estable siempre asesina al hombre verdadero y aquí tenemos por tanto que este hombre verdadero venía limpio y nuevo y cuando vio al hombre estable que era el romano dijo con este no puedo sobre convivir menos sobrevivir por tanto lo eliminó poco a poco como pudo se trata de una cultura nómada que se sobrepone a una cultura sedentaria nada más y justamente como hemos de ver más adelante este es uno de los ciclos ciclos pero caminando para adelante espirales del devenir histórico si toda cultura cansada se hace sobrevivir por la inyección de sangre nueva siempre agrícola o nómada entonces sucedió aquí justamente una constante histórica una constante histórica que es la mezcla y en un momento dado la superposición la tesis del hombre nómada sobre el estable sobre el sedentario luego vendrá la antítesis este hombre nómada que aquí se asienta se hará sedentario los bárbaros se instalaron perfectamente en el imperio romano ocuparon los cargos grandes llegaron a ser emperadores y jefes del ejército como Belisario por ejemplo los bárbaros se sitúan muy bien en el imperio romano en el imperio que ya termina evidentemente se sitúan y se hacen estables o sea traicionan su propio ser envejece hasta que viene una pequeña síntesis en este momento y luego se termina o vuelve otra vez una sangre nueva aquí viene la pregunta a ver si hoy estamos asistiendo también al final de una estabilización de la humanidad de un sedentarismo ya sin sentido ya muerto ya cansado por ejemplo las grandes urbes y las grandes ciudades y estamos emprendiendo el camino nómada que empieza esta tarde cada viernes hacia el campo y que se imponga ya de forma definitiva justamente al revés de lo que estamos diciendo vivir en las ciudades y divertirnos en el campo será mejor vivir en el campo y divertirnos en las ciudades es al revés meditendo de todas formas yo quisiera terminar porque así les ayudará a pensar las preguntas muchas ya están contestadas pero esto que les he dicho de la definición y lo que pongamos aquí me parece que les ayudará mucho en el siglo noten que el 476 es el final político del imperio romano y no un final noten que Odoacro que es el emperador que empieza es un bárbaro pero que gobierna como un romano y ciertamente Odoacro se tenía por muy romano ponemos una fecha diciendo bueno el último romano fue Rómulo y aquí se murió y viene Odoacro que es el primer bárbaro que gobierna el imperio por lo tanto aquí termina el imperio romano es una inmensa tontería justamente el bárbaro que gobierna era más romano que el romanito que murió que era Rómulo Augusto lo que dicen los medievales con dos diminutivos el Romulito Augustito tan poca cosa era claro Rómulo Augustulo en cambio el hombre Odoacro era un hombre serio porque poner esta fecha cuando en todo caso Odoacro lo que hizo fue asentarse como un hombre nuevo en el imperio romano fíjense que cantidad de contradicciones aquí empieza un camino que sí podemos decir que luego en el sexto pongamos no, incluso el 600 para terminar ya se da entonces aquí sí que ya hay un mundo nuevo es cuando ya no queda prácticamente nada visible de lo que era el imperio romano y aquí las instituciones son completamente nuevas digamos sobre el 600 sí se puede hablar ya de la edad media en camino pero hay un tránsito largo como ven ustedes de más de un siglo la realidad que aquí termina políticamente para entendernos entraña tres cosas que no podemos olvidar y que serán las que les ayudarán a pensar bien una realidad que aquí está en juego es Roma 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 con todo lo que signifique ella el imperium romano imperium es el mando romano estructurado que fue la maravilla del mundo y que todavía lo sigue siendo piensen los que saben derecho que las instituciones jurídicas son romanas en su grandísima parte todavía hoy por tanto el gobierno del mundo se hace por inspiración romana todavía hoy segundo ingrediente la religión que en este caso es la cristiana la religión cristiana que no puede olvidarse porque como verán como ya saben es el gran ingrediente que entra en juego y luego aquí los bárbaros repito que la palabra no debe ser usada en sentido despectivo sino sencillamente los no romanos esto es lo que constituye la edad media noten que así es más claro todavía estos son tres flechas que caminan hacia el siglo VI aquí por tanto terminó el imperio romanum para decirlo en una fecha con una fecha que no significa gran cosa y se barajaron de forma inseparable para mucho tiempo Roma ya tiene una respuesta por tanto Roma subsiste no hay discusión posible la religión cristiana que subsiste también y en estos momentos era gran la gran religión del imperio romano desde Constantino y luego los bárbaros son los recién llegados que se mezclan con todo esto y al final como ustedes saben llegan a ser todos cristianos en un principio muchos ya no eran los nuestros los visigodos eran cristianos no católicos pero cristianos entonces debía que la gran parte de ellos que venían desde Constantinopla un poco más arriba habían sido evangelizados por un obispo disidente de Nicea del 325 que se llamaba Ulfilas que enseñó a algunos de los pueblos bárbaros la escritura y el cristianismo o sea que en realidad muchos eran cristianos otros no otros no por ejemplo los francos no eran cristianos se convirtió clodo veo bueno esto ya lo veremos en todo caso en la próxima lección si retienen estos tres ingredientes del mundo que nace ahora verán ustedes como hay que entender luego el paso y la muerte o la vida de una cultura o religión o civilización según vean ustedes en la definición yo quisiera ahora preguntar ¿este sistema va mejor que el del año pasado? no, no hubo diálogo el año pasado es que para hacer un seminario que debe ser de investigación personal siendo tantos no lo podemos hacer si alguno tuviera una idea feliz y genial que la exponga evidentemente claro que sí pero yo creo que investigar entre todos no será posible ahora si yo vuelvo a pedir que sin como estamos en en plan de seminario de amistad si alguno quiere hacernos el favor alguno, dos o tres hacernos el favor de buscar unas definiciones de cultura y decirnoslas el próximo día de ellas partiremos para buscar respuestas por otra parte cuanta más parte tomen ustedes en cada una de las lecciones y disquisiciones o disputas más claro les quedará al final toda la problemática quizá esta tarde me iban ustedes a decir bueno hemos suscitado 20 liebres de problemas y las hemos dejado viviendo todas bueno Adred justamente la problemática ya es una gran cosa por lo menos conocer los problemas de las cosas algunas recibirán soluciones por lo menos repito las más aceptadas entre los historiadores actuales o entre la filosofía actual otros no recibirán soluciones quedarán cada cual con su propia idea pero por lo menos sabremos cuál es la problemática y qué cosa debe pensarse de una cultura en cambio y sobre todo hacer lo posible porque si nos dan soluciones las culturas que se han hundido se han quedado salvavidas de aquellas culturas es urgente que nos las pongamos porque estamos repitiendo otra vez un caso de cultura que termina ya lo veremos pero si de crisis de cultura evidentemente quieren que dialoguemos un poco más profesor al ver la definición de cultura vamos a llegar a la frontera entre cultura y civilización si nos la dirán los que los que lo busquen si no tendré que decirlo yo pero me sabría más el autónomo bueno dependerá del profesor evidentemente ya lo verá usted cada profesor tiene el derecho de decir para mí son la misma cosa para mí son irreconciliables o para mí no sé no se puede dar una definición de cultura es muy muy oscilante la definición por eso he pedido que sean tres o cuatro los que la busquen y verán ustedes cómo es la definición ahora si se queda usted sin definición sabiendo seis o siete va muy bien es una definición ya saber seis o siete no hay más preguntas bueno por ejemplo el capitalismo un reto y una respuesta un reto al capitalismo probablemente fue el marxismo y una respuesta pues fue que el capitalismo resurgió de aquello bastante notorioso para eso se necesita ser profeta y es difícil porque a ver si usted pregunta la respuesta que dio el capitalismo durante un siglo porque no fue una respuesta de golpe la ha ido dando al marxismo ¿es una respuesta válida o no? espere veremos es que tenerte en cuenta que las el devenir histórico es tan complicado y hay tantos imponderables después de la experiencia que tenemos en historia tantos imponderables que el crack puede venir por un imponderable tú habrás parado no sé 40 atacantes y luego te atacan inesperadamente y caes y caes esto pasa con las culturas o sea que yo no sé si la respuesta del capitalismo es válida o no tengan ustedes en cuenta que esto es indiferente que sea válido en sí el capitalismo o no una cosa inválida puede dar respuestas válidas y al revés un tonto puede decir cosas muy acertadas y un sabio puede decir tonterías es igual es igual aquellos que piensen que el capitalismo es una cosa inválida quiero decir que ha sido un monstruo no tiene importancia aunque el capitalismo en sí sea malo puede haber dado una respuesta buena que es lo que está preguntando usted que da claro y al revés por tanto no se trata de buscar si el capitalismo o el marxismo en sí son buenos o son malos se trata de la respuesta y las respuestas no reciben confirmación del que las da por tanto aunque sea bueno puede ser mala la respuesta y al revés sino del tiempo de los imponderables del tiempo veremos a ver si el capitalismo sale triunfante de este reto primero que no está claro segundo y si sale triunfante de este reto veremos hasta cuando aguantará retos bueno se comprometerá alguno a hacer a buscar definiciones para el viernes háganlo háganlo y verán como nos entendemos mejor ¿tiene la historia de la historia de la humanización? ¿tiene Tomby? ¿tiene Tomby? ¿tiene Tomby? sí está la historia de la cultura bueno la cultura de Weber Weber es pues Weber entonces busquen en Weber Weber es el mejor Jaspers en origen y meta de la historia sí porque en el eje en el eje habla de las culturas también en el eje en el eje las culturas del eje bueno sería bueno que cogieran un diccionario bueno un la ruso o algo así ¿tiene la historia de la humanidad? todos los tomos de la gran historia de la humanidad no me acuerdo si era la definición a lo mejor en la introducción hablará de definición de cultura no habría que ser en la introducción en todo caso que hubiera una introducción general si no no me acuerdo si habla si 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 es el mejor bien hasta el viernes entonces muchas gracias